¿Qué es la agenda loca de los sabios versus la agenda local de los hambrientos? ¿Qué es la agenda local de los sabios versus la agenda local de los hambrientos? ¿Qué consiste más o menos en el siguiente grupo de personas, nosotros, los humildes, estamos sentados en el fondo de una caverna apoyado contra una gran piedra que tapa básicamente el ingreso. Y estamos ahí atados de pies, de manos y tenemos incluso hasta la cabeza inamovible para poder mirar solo hacia el frente. Detrás de esa gran piedra sobre la que estamos apoyados hay un fuego y entre el fuego y la piedra están los poderosos pasando, como ven en esta imagen. Ellos están pasando, proyectando cosas en la pared, proyectando sus ideas, proyectando cuestiones que nosotros en nuestra inmovilidad, en nuestra incapacidad, tomamos como cierta. No tenemos otra chance que esa porque es lo único que hemos visto, entonces tomamos eso como auténticas realidades. Algo que se puede ver en estos días, ¿no? Cuando estamos transitando campañas políticas y vemos que lo más sano que nos puede pasar es no intentar discutir sobre nada porque la palabra discusión implica intercambios de opiniones. Y cuando la discusión se asemeja a un juego de frontón donde uno tira una opinión y el otro responde con un eslogan, exactamente una pared, eso no cobra ningún tipo de sentido. Ese eslogan es el equivalente a la sombra proyectada en la pared, una sombra indiscutible porque no podés ver otra cosa. En algún momento, en ese mito de la caverna o alegoría de la caverna, Platón dice que alguien, por alguna misteriosa razón, puede liberar primero su cabeza, ver a las personas que están atadas a su alrededor, ver la sombra de adelante, luego se libera sus manos, sus piernas y puede caminar y ve lo que hay atrás. Ve que hay un grupo de poderosos proyectando sombras en la pared, ve el fuego artificial que genera las sombras y logra escaparse de esa caverna y salir hacia el exterior y empieza en un proceso de indagación a conocer la realidad, a sorprenderse por la realidad. Ahí se le genera a él un dilema ético, él puede vivir en esa realidad solo, aislado, pensando que sus congéneros, que sus pares están allí engañados o debe volver. Y él dice que debe volver, obviamente, aunque en el medio se tenga que enfrentar a situaciones absolutamente desagradables, pero va a volver. Esa es la alegoría en la que él representa un poco la vida de Sócrates, ¿no? Pero, básicamente, en ese punto estamos. ¿Qué tiene que ver eso con lo que él estaba diciendo? Bueno, yo creo que nosotros estamos viendo un espejismo de esa sombra en la pared que nos proyectan los poderosos. Son nada más que una vida feliz, una vida de acumulación, una vida de consumo, una vida de placeres fáciles, de confusiones, ¿no? Confusiones de la riqueza con la acumulación, del amor con la fisiología, del abrazo con el masaje, digamos, ¿no? Esa es la realidad que nos están vendiendo. Pero, bueno, alguien salió de ahí y vio que, en este caso estoy hablando de los científicos, del IPCC, básicamente, que fueron los que empezaron con esto, y ya van muchos años de esto, ¿no? Ya hace más de 25 años que están haciendo esta investigación, se dieron cuenta de que el cambio climático nos está llevando que no hay escenario posible, que no hay felicidad posible, y se sabe que en un plazo entre 20 y 50 años el mundo va a ser inhabitable para los humanos si seguimos con la vida que tenemos. O sea, como ya le dije varias veces, no podemos cambiar de vida si no cambiamos la vida. Esta vida, como le decía, superflua, que confunde, como le decía también recién, el amor con la fisiología o los masajes con los abrazos, esa vida no se puede seguir sosteniendo, ¿no? Entonces, bueno, esta gente del IPCC, yo lo que veo es que vuelve a la caverna y se encuentra con una cosa que no plantea la alegoría de Platón. Se encuentra con dos posibilidades. O llegar directamente a su grupo, al grupo con el que él pertenecía atado, pasando por el lado de los poderosos y alejándose de ellos, o acercarse primero a los poderosos. Hay dos opciones. Hay un grupo muy importante que se acerca a los poderosos, tratando de convencerlos de que esto está muy mal, que hay que cambiar, que esto no está bien. Entonces se empiezan a generar estas versiones edulcoradas de programas, ¿no? O de posibilidades o de escenarios. El escenario 1,5, el escenario 2, el escenario 3, 4, y así seguimos. Que son escenarios de cambio climático que te permitirían continuar de alguna forma existiendo como especie. Claro que detrás de esto hay una cuestión que uno no puede soslayar, ¿no? Y es que el cambio climático se va a seguir produciendo, aún en esos escenarios acotados de ciertas mejoras, y esos escenarios posibles van a traer consecuencias. O sea, la cota del mar van a subir, las casquetes antárticas se van a seguir derritiendo, las pandemias van a seguir sucediéndose, se van a hacer, el gran porcentaje de la Tierra va a empezar a ser árida. ¿Y qué creen que va a pasar en medio de todo esto con el ser humano real, con el ser humano que somos? Nosotros tenemos una matriz violenta detrás de esto. Supongamos que estos esclarecidos hayan logrado convencer, de alguna manera, por el bien o por el mal a los poderosos, para que edulcoren sus discursos y traten de llevar esta masa a la que nosotros pertenecemos, a otra forma de vida que deje de ver esas sombras. Aún así, no va a ser suficiente, porque llegado el momento... A ver, pensemos en una cosa real. Lo único que crece más que el PBI de los países es el gasto militar de los países. ¿Está bien? En este momento, contra todo lo que viene previniendo las Naciones Unidas desde hace décadas, el gasto militar anual del conjunto de los países, el legal que está establecido, no hablemos de todo lo que es en negro, es de 2 billones de dólares al año. Dinero más que suficiente para resolver cualquier problema del planetario. Nada más que eso se gasta en armas. Bien, ¿qué creen que va a pasar cuando se empiece a poner feo la situación en los países más ricos? ¿Ustedes se creen que se van a quedar ahí, viviendo esa pobreza, o van a tomar, como hizo los humanos desde siempre, históricamente, y a punta de pistola, se van a adueñar de los territorios, de los lugares, que aún sea posible la subsistencia? O sea, esto no se trata de una gradualidad, se trata o nos salvamos todos ahora, o esto vamos a prorrogar la agonía, pero lo que no va a matar el cambio climático lo van a matar los enfrentamientos humanos. Estamos en esa disyuntiva porque eso somos. Porque somos violentos, y a su vez somos irremediablemente vulgares en cuanto a nuestro egoísmo. Fíjense que el COVID, que es una pandemia producto de nuestra desidia en el uso de los recursos, nos puso en guardia y puso a toda la ciencia a trabajar, y tal es así que en el plazo de un año y medio ya tenemos vacunas, quintas en generación de equipos para detectar COVID y demás, ante una pandemia que mata a dos millones y medio de personas al año, o sea, un montón de gente, ¿no? Y es una pandemia absolutamente democrática, nos puede agarrar a cualquiera de nosotros, seamos ricos, pobres, independientes de la raza, del género, de la elección sexual, de la altura, de lo que fuese, ¿no? O sea, de cualquiera de nuestras características nos puede tomar esta enfermedad. Eso hace que la ciencia, todos peleemos porque la ciencia se ponga a trabajar, es una prioridad, hay que arreglar eso. Ahora, si yo les dijese a ustedes, que el 10% de la población del mundo, o sea, algo así como 800 millones de personas, viven en pobreza extrema, y que de esas, o sea, pobreza extrema significa no tienen para comer, el 10% de la población del mundo, y que de esas personas, 10 millones por año mueren de hambre desde hace muchísimo tiempo, o sea, que es una pandemia, porque se da a nivel mundial, la pandemia se llama hambre, y es cuatro veces más poderosa que el COVID, y que tiene una solución, no es una vacuna, porque nosotros estamos tirando a la basura el 20% de los alimentos procesados, producidos. Con ese 20% de los alimentos le podríamos dar de comer, sería una cuestión logística, darle de comer a la gente que no tiene para comer, y resolveríamos la vida de 10 millones de habitantes, pero ahí no nos metemos, no nos metemos porque, ¿qué nos importa si nosotros nunca vamos a ser pobres, nosotros nunca vamos a tener hambre, porque nosotros no somos fracasados, nosotros somos gentes de éxito, que se jodan los pobres, que se jodan a esa gente, que seguramente nació para eso, como me dicen por allí, cuando digo que no puede ser que la gente esté viviendo en los basurales como vive, y muchos te responden, aún siendo muy buena gente, bueno, es lo que saben hacer, no, no es lo que saben hacer, nadie es lo que sabe hacer, porque estamos presuponiendo detrás, aún siendo bien intencionados, se presupone detrás de esa reflexión, que todos los humanos, no estoy hablando que somos iguales, no diría jamás eso, somos iguales en dignidad, y debemos ser iguales en oportunidades, no somos iguales, ninguno de nosotros iguales, y por suerte no lo somos, cada uno tiene habilidades diferentes, sería, ser igual, significaría que yo tengo las mismas habilidades, que Messi para jugar al fútbol, o Cristiano Ronaldo, a quien les guste a ustedes, no me gusta el fútbol, no sé demasiado de eso, no, no sé patear una pelota, que yo tengo las mismas habilidades, que un mecánico, no, se me rompe la lamparita del auto, y tengo que llamar a un mecánico que la cambie, pero es posible que el mecánico, tampoco pueda, o Messi, haya podido cursar, un doctorado en ciencias, como lo hice yo, yo no tengo habilidades manuales, no tengo grandes habilidades motrices, quizás, alguna pequeña habilidad intelectual, no, no demasiado, si me comparo con, los verdaderos intelectuales, significa esto, que somos todos iguales, como les digo, no, hay gente que no, que tiene unas habilidades, que no tenemos los otros, por suerte, y podemos ser complementarios, ahora, cuando yo le digo, que somos iguales en dignidad, iguales en oportunidad, eso es otra cosa, no podemos decir, que el que está hoy viviendo, en el basural, está ahí, porque sabe hacer eso, porque no salimos todos, de la misma línea de partida, la carrera la podemos correr, pero la corremos, y tiene sentido correrla, y llegar a donde querramos llegar, siempre y cuando, nosotros, salgamos de la misma línea de partida, si no estamos siendo hipócritas, en lo que decimos, entonces, ese es un camino, la agenda, loca de los sabios, que es tratar de, descubrir la verdad, y convencer a los poderosos, de que todo debe cambiar, esa es una chance, y la otra, la agenda loca, digo, la agenda local, de los hambrientos, que es, la que está llevando adelante, gente como Greta, o los jóvenes por el clima, o, o alguna gente muy, pero muy comprometida, que, ve la verdad, regresa a la caverna, pero no trata de convencer a los poderosos, de este primer escalón, baja, aún, a sufrir el escarnio, y hasta las posibilidades, hasta que lo maten, como le sucedió a Sócrates, de sus pares, y tratar de romperle las cadenas, con sus propias manos, para que vean la realidad, y la cambien, mi visión, es que, en este momento, necesitamos eso, no estamos, para juegos, el mundo, de hoy, es un mundo, que necesita, un cambio, urgente, no podemos, seguir viviendo, de píldoras, edulcoradas, no hay escenarios posibles, el escenario, es la extinción, de la especie, la extinción, de la especie, se resuelve, como problema único, entonces, bueno, la opción son, la agenda, loca, de los sabios, como le decía, de conformar a los poderosos, la agenda, local, de los, de los hambrientos, que es la de, de asociarse, y generar esta revolución, de algunos, o quizás, la suma de los dos, sea la necesaria, no lo tengo en claro, pero si tengo en claro, que la salida, absolutamente individualista, que estamos llevando adelante, que es una salida, o sea, mucha gente, estamos viendo esto, y tenemos salidas, que son realmente, raras, a mi gusto, está la salida, que yo llamo, orientalista, que pasa por el yoga, la meditación, distintas escuelas, filosóficas, y demás, que, intentan, por diversa vía, aislarse, ¿no? En un mundo, donde, estás vos en el centro, y te aislás, de toda esta porquería, que nos está rodeando, que nos invade, que nos, que nos, acorrala, y, te salís de allí, y llegás, a un estado, de relativa paz, un estado de paz, que no va a cambiar, en absoluto, el destino, definitivo, que se va a dar, en 20 o 50 años, pero lo lográs, hay otra escuela, que es, que busca lo mismo, pero, por una vertiente, más oriental, que es, ir a las farmacias, o, al dealer, del barrio, y consumir, ansiolíticos, o algún tipo de droga, que tiene el mismo efecto, escaparse de la realidad, para que esta realidad, intolerable, se transforme, en algo, pasajero, y olvidarte, de lo que está, por suceder, dentro de poco, uno es, con esfuerzo, y quizás, sin demasiado daño, colateral, para el cuerpo, otro, es, quizás, tenga algún daño, colateral, para el cuerpo, y es con menos esfuerzo, pero, algo estoy seguro, esas salidas individuales, por más, que te provocan, algún cierto placer, y te hagan sentir, un cierto placer, en decir, yo, soy capaz, de superar, esta cuestión, lo estás superando, de manera, absolutamente individual, y, la cuestión, que está en juego, es la muerte de la especie, por ende, no hay superaciones, individuales, en este entorno, la superación, es colectiva, o no es, lo demás, es simple engaño, que es válido, es válido, uno puede decidir, vivir su vida, como quiere, pero, no, no son recetas, de carácter universal, son simplemente, más eslogan, dentro de los eslogan, en lo que estamos conviviendo, habitualmente, llegó la hora, de los, de la valentía, de afrontar, la, afrontar al prójimo, como hermano, el prójimo, es tu hermano, no es tu enemigo, ni es alguien cancelable, que debe ser olvidado, el prójimo, es tu hermano, amar los unos a los otros, dice, la filosofía cristiana, a la que tampoco soy, soy adapto, no, no, no profeso religión, pero, en ese amar, los unos a los otros, quizás esté, la esencia, de lo que nos está faltando, en este momento, no podemos hacerlo solos, tenemos que, contar con el del lado, confiarnos al del lado, y, tratar de salir, pero salir, es romper, absolutamente, con la vida, que, que hemos conocido, hasta ahora, si no, nosotros seríamos, la primer, caso, de una especie, en la tierra, que se extinguió, completamente, digo, hay muchísimas especies, que se han extinguido, con gran desarrollo, como los dinosaurios, y montones de otras bacterias, y demás, montones de especies, humanoides, incluso, pero, en el caso nuestro, nos extinguiríamos, como consecuencia, no, de algún fenómeno, externo, o de alguna otra especie, que nos atacó, o cosas por el estilo, nosotros nos extinguiríamos, por, sería una auto extinción, debido, a lo que llamamos, presuntuosamente, el desarrollo, de nuestra inteligencia.